El general de brigada José Luis Arranz Villafruela ha tomado posesión de su nuevo cargo como jefe de la zona de la Guardia Civil de Madrid, puesto en el que estará al frente de 6.800 efectivos distribuidos en 61 puestos y distintas especialidades. El rey se reconocerá al general de brigada, señor José Luis Arranz Villafruela, como jefe de la primera zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Madrid. ¡Cállate! ¡Alma! Ha sido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha presidido el acto de jura de Arranz en el histórico acuartelamiento madrileño en la calle de Batalla del Salado, al que también han asistido el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de mando de la primera zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Madrid, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sumáis una fuerza de más de 4.000 hombres y mujeres. Esto por sí solo no constituye la fuerza que impulsa el funcionamiento de nuestro cuerpo. Los valores como el honor, la honradez, dignidad, disciplina, austeridad, capacidad de sacrificio, lealtad, recogidos en los principios básicos de actuación y en nuestra cartilla fundacional, sí son el verdadero motor de nuestra actuación. Por ello os pido que estos valores los practiquéis, los fomentéis, porque nos darán mayor cohesión interna, redundarán en la calidad del servicio que prestamos, propiciará la íntima satisfacción personal del deber cumplido y el éxito de la Guardia Civil. Enhorabuena al General Arranz, que toma hoy posesión como General de la Primera Zona, en la época fundacional primer tercio de la Guardia Civil. Enhorabuena porque has llegado aquí a lo largo de una trayectoria profesional intachable. Por méritos propios, nadie regala nada en esta vida. Tu currículum lo acredita, tu clasificación lo acredita y tu evaluación te ha hecho llegar, después de 33 años de carrera, a coronar tu carrera como General. Te deseo los mayores éxitos al frente de esta nueva gestión e importante gestión, convencido de que tu éxito será el éxito de la Guardia Civil y, en definitiva, el éxito de todos nosotros. Tienes por delante un reto importante. Hoy has jurado y renovado tu juramento de lealtad a España, de lealtad a la bandera, de lealtad a esos principios éticos y morales que se tienes perfectamente arraigados y mamados desde tu cuna, acrecentados a lo largo de la carrera y, a pesar de todos los surcos que va dejando la vida con el paso de los años, incrementados a lo largo de tu carrera profesional. Lealtad al juramento, que significa lealtad a España y a la Guardia Civil. Lealtad a tus principios, lealtad a tus mandos, pero lealtad inequívoca hacia tus subordinados, que necesitarán, sin duda, del apoyo y el aliento de sus mandos en la mayor parte de las ocasiones. Y, no en vano, en lo que hace referencia al general, en los últimos años de su amplia trayectoria profesional, él lo recordaba en su intervención, ha transcurrido en el Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil, unidad en la que ha prestado sus servicios con gran dedicación y, por qué no decirlo, con gran brillantez. Quiero dirigirme ahora, de manera particular, a ti, General Arranz. Tu amplia trayectoria profesional, junto a tus valiosas cualidades personales, te configuran, sin duda, como un oficial general idóneo para ocupar esta destacada jefatura. Tu compromiso de servicio a los ciudadanos siempre lo has demostrado desde hace más de 33 años, cuando te fue conferido como Teniente de la Guardia Civil el mando de la línea de Mercado del Puente en Zamora. Ha pasado el tiempo y hoy se abre ante ti un nuevo reto ilusionante al que estoy seguro vas a enfrentarte con la misma vocación, la misma ambición y entrega con la que iniciaste tu carrera en la Guardia Civil. Y los madrileños deben saber que pueden confiar en tu profesionalidad para el desempeño de la gran responsabilidad que contraes oficial y públicamente en este acto, acto en el que se te dota, se te ha dotado ya, de la autoridad para dirigir todos los servicios del cuerpo en esta zona, en esta Comunidad Autónoma. Adquieres, General, el prestigio y el legado forjados por tus antecesores en el cargo y por todos los guardias civiles que han prestado y prestan aquí su servicio. Estoy seguro que con tus dotes de liderazgo y tu talento serás capaz de acrecentarlos, redundando ello en beneficio de la seguridad y libertad y en consecuencia del bienestar de todos los ciudadanos madrileños.